Unete a nosotros hoy, unete a esta gran cruzada, da tu voz por los que callan, marcha por la vida y el amor. No te detengas, tenemos que ir, la vida futura espera algo de ti, pero si tu corazón oye el grito de dolor, de inocentes que aún no pueden tener voz. Unete a nosotros hoy. Unetepeyac, segunda etapa, en Aguadulce, a las 6 de la tarde, en el centro, frente a la capilla, La Lupita. Al término, Las Juellas de los Niños por la Vida. Y este sábado, 28 de abril, en Minatitlán, a las 4 de la tarde, en la plazoleta Lázaro Cárdenas. Al término, pronunciamiento con Juan Manuel Dabdú, en el centro de convenciones. En Coatzacoalcos, a las 5 de la tarde, sobre la calle Bravo y el Malecón Costero. Al término, festival y evento cultural en el Parque Independencia. Ven y marcha por la vida y el amor. Unete a nosotros. Sin vida, sin vida. Sin vida, sin vida. Sin vida, sin vida, sin vida, sin vida.